La temperatura actual en Montevideo, vamos a seguir avanzando en temas políticos en nuestro programa de hoy porque bueno, tras la victoria del no en el referéndum del pasado domingo contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración como ustedes saben el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, pidió a autoridades del gobierno y a legisladores de la coalición que aceleren los motores, las gestiones, las negociaciones para poner en marcha varias de las reformas propuestas y prometidas en la campaña electoral. La vicepresidenta de la república, Beatriz Argimon, se reunió ayer con la coordinadora de la bancada del Frente Amplio, Lilian Quechichan para bueno, establecer justamente las prioridades a nivel legislativo y antes lo había hecho con los integrantes del oficialismo. Para conocer un poco más acerca de las prioridades del gobierno en cuanto a reformas en las que se quiere avanzar estamos ya recibiendo al senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, que nos acompaña esta mañana a nuestro programa. Bienvenido una vez más, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Bienvenido, gracias. Bueno, un placer como siempre, senador. Bueno, ¿cuáles son para ustedes, para el Partido Nacional en particular, las prioridades en lo que resta de la legislatura y del gobierno en base a lo que ya anunció el presidente de la república y de lo que fueron las promesas de campaña? Avanzar, avanzar en reformas. Creo que el gobierno fue confirmado en el rumbo que ha tomado y hoy hay que avanzar en alguna de esas reformas que no requieren ley, que son resorte de las autoridades ejecutivas, por ejemplo, la reformas educativas, hay que ponerle mucho contenido, es un sector que ofrece muchísimas resistencias a los cambios, debe ser el más reaccionario que existe en el país, cuando tenemos que entrar a los contenidos de la educación y a las relaciones de poder dentro de la educación pública. Y eso básicamente tiene un marco formal y legal ya aprobado y es resorte de las autoridades educativas ponerlo en marcha, más allá de las resistencias, no diría de los docentes, sino de los sindicatos que le ponen a la misma. Pero ese es un debe importante, hay que mejorar la calidad educativa y enfrentar lo que no tiene conforme a nadie, que son los resultados que tenemos. Tenemos un pendiente muy importante que es la reforma de la seguridad social. Cuando hablamos de reforma de la seguridad social hablamos de darle sustento en el tiempo a la ecuación financiera, económica, la sustentabilidad, que los que hoy están aportando siendo jóvenes estén seguros que se van a poder jubilar dentro de 20, 30, 40 años. Y eso requiere medidas que lo hagan sustentable en el tiempo. Hoy la seguridad social está fuertemente financiada por los recursos que se transfieren del Estado, que se recaudan, por ejemplo, por IVA. Cuando pagamos IVA, 7 puntos van directo al BPS. Pero además aportamos otros 500, 600 millones de dólares al sistema y tenemos las cajas para estatales, que son distintas, son solidarias con ellos mismos. Yo soy solidario con todos, aporto al BPS y tengo un tope, y aporte lo que aporte me jubilo con un tope. Las cajas son solidarias entre ellas, pero además tienen problemas de sustentabilidad en el tiempo también. Tenemos entonces que abordar el sistema. Obvio que es un tema que no es simpático, porque la única manera de financiar el sistema es tocando todas o algunas de las variables que le dan viabilidad. O se trabaja más años, o se paga más mientras trabajás, o cobras menos cuando te jubilás. No hay mucho misterio. Si querés sustituir transferencias, que hoy son importantes, y que el sistema te asegura que van a ser vigentes, más importantes después. Ahora, para el tema en particular este último, de la reforma de la seguridad social, es un tema tan importante como usted dice, y tan profundo, y que va a afectar a las generaciones futuras, que es indudable que para lograr avanzar tiene que haber acuerdos entre todos los partidos políticos. No tenga duda. En particular con la oposición. ¿Ustedes consideran que ahora después del referéndum y tras la pausa que generó la campaña electoral, se puede avanzar en un mayor diálogo en particular? Porque en el tema de lo que dio la comisión de expertos, no había mucho acuerdo con la oposición. Mi opinión, porque cualquier reforma a la seguridad social tiene resultados mucho después. O sea, supongamos que aprobamos una reforma a la seguridad social en el año 2022, la vamos a ver con suerte en el próximo gobierno. Este gobierno no hace caja ni ahorra un peso. Porque tiene regímenes de transición. Nosotros no lo vamos a decir a una persona que tiene 55 años que ahora se tiene que jubilar 5 años después. Va a ser para los que son más jóvenes. O sea que va a cambiar la ecuación más adelante. Por lo tanto, tiene que haber un acuerdo entre los que gobiernan y los que aspiran a gobernar. Porque los que gobiernan hoy capaz que pagan un costo político importante en el debate público. Pero estamos asegurando una continuidad de futuro. Así que o hay madurez en el sistema político y nos entendemos de que por lo menos hay que hacer algunas reformas. O la reforma a mi juicio no sale. Porque yo por lo menos no estoy dispuesto a avanzar en una reforma a voto duro y puro. En esto nos incorporamos todos porque todos hemos dicho que hay que hacer una reforma en el sistema. O si lo miramos con resultados puramente electorales, es muy difícil llegar a un acuerdo. Ahora acá. Va a haber... Ah, bueno, yo acabo de escuchar hace un par de días al mismo promotor del referéndum, el presidente del sindicato de ANCAP, diciendo que la lucha continúa y ahora empieza la lucha para resistir la reforma a la seguridad social. O sea, todavía no sabe cuál es. Y ya está en contra. Usted da por descontado que va a haber un costo político para el gobierno a raíz de esta reforma. O sea, tocar cualquier variable genera incertidumbre hacia el futuro de los que hoy trabajan. Nadie le va a tocar la jubilación a los que están jubilados. Vamos a entendernos, no pasa por ahí. Ni a los que están por jubilarse. Ni a los que están por jubilarse. Pero hay que generar sustentabilidad del sistema. Entonces hay que poner todos los condimentos. Uno de ellos es que hoy la gente vive más años. Y por lo tanto, si te jubilás a la misma edad y después vivís 30 años más, porque el promedio de vida aumentó, el sistema de los activos mantiene muchos años al que está en condición de pasivo. Bueno, hay que trabajar más años. En el mundo el sistema ha ido poniendo la edad jubilatoria más arriba. Y en Uruguay el promedio es 63. El real. A los 60 te podés jubilar. Pero la gente está más saludable, sabe que cuando se jubila te ingresa menos, siente ganas de seguir trabajando y trabaja hasta los 63. O sea... Pero lo subís y lo pones obligatorio a los 63 y ruido va a haber. Entonces no nos podemos poner de acuerdo en esas cosas tan obvias. Entonces está diciendo la bomba no va a explotar ahora tampoco porque hay un margen todavía. Esto lo necesitamos, pero no va a explotar dentro de dos años. Si no nos hacemos... Si no la sacamos todos juntos, que le explote el que venga. Eso es Gandini, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que el sistema tiene que trabajar con madurez para enfrentar un problema que tenemos en el mañana. Por eso. Y si no sabemos enfrentarlo, bueno, capaz que no nos ponemos de acuerdo. La pilota ya para adelante. Porque yo no estoy dispuesto a que me hagan un referéndum en la elección que viene hablando en contra de una medida que hay que hacer porque es imprescindible hacer y todos saben que es imprescindible hacer. O sea, el oportunismo tiene que quedar de lado con las políticas de Estado, ¿no? Se puede hablar todo el tiempo de las políticas de Estado y después correrse de ellas si no conviene. Uno gobierna para hacerse cargo de las consecuencias de eso y tiene la obligación de ir adelante de los problemas. Bueno, el sistema político uruguayo es sólido, ahí reposa la democracia y creo que tiene madurez. Veamos con quién hablamos de la oposición, porque también es difícil encontrar con quién hablar de la oposición, y veamos cuánto peso tienen los sindicatos a partir de este referéndum en las decisiones que toma el Frente Ámbito. Usted dice que el gobierno está para gobernar. Esta es una de las consecuencias del referéndum. El poder interno, la vida política de un partido político que ahora tienen los sindicatos. Vamos un segundito más atrás, antes de lo de los sindicatos. Decía esto, el gobierno no va a ir solo con este tema porque es un tema muy grande. El otro día lo decían en el programa de Nico, es fácil desviarse en la radio, concretamente, el sueño del Pío del Frente Amplio es que votemos una ley antipática y después disfrutarla. Es decir, el partido nacional o el gobierno no se va a hacer cargo de llevar adelante una reforma constitucional sin apoyo de la oposición porque no quiere pagar el costo político electoral. No es un tema de costo, es un tema que una reforma que va a regir 30, 40 años requiere de un acuerdo político mucho más amplio que del partido que gobierna. Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en algo. Si el corazón del debate es el oportunismo, estamos liquidados. Es decir, por ahí no puede pasar. Se nos va a venir a derrumbar el sistema encima. Y hay que darle tranquilidad a la gente. De los que trabajan hoy se van a poder jubilar mañana. No me gustaría que pasaran las cosas que pasan en Argentina, por ejemplo, donde no hicieron la reforma a tiempo y hoy la gente que trabaja no sabe si se va a jubilar. Bueno, con esa madurez de todo el sistema, incluidos ustedes, los periodistas, es decir, todos los analistas, tenemos que tomar decisiones que a veces nos pasan con nuestras familias. Todos sabemos que tenemos que hacer a veces tomar algunas medidas que en el corto plazo no son buenas, pero miramos más adelante. Bueno, yo creo que eso es el ambiente que nosotros tenemos que instalar. Después del referéndum que polarizó mucho las posiciones y con la intervención de un movimiento sindical que descubrió que por la vía de la movilización y el conflicto puede parar al gobierno, que fue lo que intentó, bueno, a lo mejor el ambiente, tenemos que trabajar mucho para generar ese ambiente de madurez y poder hacer la reforma. Creo que hay que hacer la reforma y que agotar todos los caminos para hacerla. pero también advierto eso. La segunda cuestión es que toda reforma de la seguridad social es viable en tanto se hace lo más lejos posible de la próxima elección. Y ya consumimos, la pandemia nos llevó a ir postergando, consumimos los dos primeros años y ojalá en este podamos estar resolviendo el problema porque el que viene ya es el 23 y el 23 empezamos todos a sacar la calculadora. Entonces, creo que tenemos que apurarnos para buscar un consenso si no es exactamente el que el Poder Ejecutivo manda porque el Poder Ejecutivo es mano, cualquier reforma a la seguridad social requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. Sabemos que no se puede recurrir por referéndum, está impedido por la Constitución, pero cuando está cerca a una elección se transforma la elección en referéndum, o sea que acá nadie es tonto, todos sabemos que tenemos un problema y tenemos que priorizar la solución al problema. Ahora, una duda que a mí me quedaba cuando usted planteaba esto en fácil desviarse es si esta es una advertencia que usted le hace al Frente Amplio para que se enfoque efectivamente en encontrar una solución conjunta o también es una advertencia que hace a título personal Jorge Gandini a la coalición y al Partido Nacional y al Gobierno en particular porque estaba la impresión usted de hecho me parece que tiene una interpretación distinta de que el Gobierno iba a ir para adelante iba a intentar acordar con el Frente Amplio y si no por un sentido de la responsabilidad yo voy a decirlo en algún momento el Presidente se iba a seguir para adelante y se iba a hacer la reforma porque se entendía que era imprescindible hacerla en este periodo de gobierno entonces usted está hablándole al Frente Amplio o también le está hablando al Presidente al Gobierno Yo no soy quien para hacer advertencias a nadie hago un análisis en el contexto de la salida de un momento muy difícil que tuvo el país que fue el del referéndum y estoy diciendo hay una agenda este tema es prioritario en la agenda pero el país necesita que todos los partidos políticos se hagan cargo de su cuotaparte de responsabilidad porque el problema está lo votemos a favor lo votemos en contra el problema lo tenemos ahí seamos lo suficientemente responsables todos y no le hago advertencias al Frente Amplio pero le digo al Frente Amplio trabajemos juntos en esto y yo lo hago porque escuché al Presidente Fancap y convocó a la lucha y convocan a que el primero de mayo este sea el gran tema ¿por qué? porque necesitan un enemigo permanentemente entonces Fancap no es necesariamente el Frente Amplio no pero Fancap fue el que arrastró al PINCNT primero y al Frente Amplio después en el referéndum y recuerdo cuantos senadores del Frente Amplio estaban en desacuerdo con recoger firmas y se los llevaron puestos ¿podemos pensar que el tema del diálogo exista teniendo en cuenta que fue una de las primeras cosas que dijo Fernando Pereira cuando terminó el referéndum y dijo bueno le pide al gobierno que arme una mesa de diálogo no, yo no estoy de acuerdo con la mesa de diálogo yo ¿y no sería parte de esto? la mesa de diálogo en un sistema institucional y democrático está en los poderes constituidos y representativos de la soberanía popular el poder ejecutivo y el parlamento sí ¿por qué hay que sustituir al parlamento? ¿por otra mesa? ¿y quién está en esa mesa? lo que dice entonces el diálogo tiene que darse en el parlamento exclusivamente ahí hay 42 diputados del Frente Amplio en la Cámara de Diputados y hay 13 senadores del Frente Amplio eso es lo que la gente nos dio en proporción el referéndum no cambió nada el referéndum resolvió eso en una ley no constituyó un nuevo panorama electoral bien ¿cuál es la mesa que sustituye al parlamento? porque en el parlamento ayer estaba sentada la coordinadora del Frente Amplio la presidenta del Senado hablaron de la seguridad social también ese es el lugar natural de aquí al lunes vamos a tener una cantidad de reuniones el lunes tenemos bancadas de los senadores blancos tenemos directorio de mañana el Frente Amplio las tiene va a haber coordinación vamos a fijar los primeros temas entonces ese es el ámbito natural ¿qué otro hay que tener? un diálogo no pero a usted no le parece que también suma no sustituir sumar capaz que un diálogo entre los partidos políticos con el gobierno con el poder ejecutivo o sea no puede haber también ahí eso es habitual el parlamento no no pero fuera del parlamento o sea aparte del parlamento pero ahí está y ahí entramos o sea hacemos una mesa de diálogo donde le damos voz al mismo nivel que la democracia representativa al movimiento sindical esa es la jugada y a los empresarios en este caso no seguro bueno en el diálogo social lo mencionó explícitamente Pereira la idea es que haya un lugar que desplace el eje del debate soberano que está en el parlamento hacia un espacio de acuerdos fuera de ese donde intervienen yo creo que lo propone Manini también cuando habla del consejo económico en el cual se parece mucho eso sigue siendo institucional y es probable que sea necesario no es la intención del movimiento sindical la intención del movimiento sindical es tener voz y voto en algún lado entonces mientras muevo en la calle me voy a negociar no me dan corte muevo más es cambiar el eje a ver yo creo que el poder ejecutivo tiene que hablar con la sociedad y lo hace el movimiento sindical habla con el ministerio de economía habla con el ministerio de trabajo habla con el ministerio de industria siempre habla el parlamento habla con la sociedad civil cuando va a ser una ley yo acabo de hablar con un dirigente muy importante de los sindicatos y quedamos en trabajar en estos días sobre un tema pendiente con el presidente de fancap no fue no pero lo tengo que hacer para la televisión no lo tengo que hacer precisamente en el diálogo habitual que tenemos que discutimos muchas veces y nos vamos poniendo de acuerdo no tiene por qué ser público pero se hace mucho más que de lo que parece después yo me quedo con deber y hablo con el poder ejecutivo el que habla conmigo va y mira cómo están los sindicatos y vamos llegando a cosas el diálogo existe me parece que ese es el diálogo natural representativo institucional no me parece que haya que entrar en desplazar el eje de la convivencia democrática del ámbito donde está la representación de los partidos políticos por la ciudadanía a otro lugar donde ahora se nos dice no se puede gobernar dándole la espalda a la mitad del país ¿cómo que le hubiéramos dicho a Tabari Vázquez en la primera elección que ganó por el 50.3 ni siquiera el 51% la mitad del país no está contemplada vamos a cogobernar no las urnas dijeron ganó usted no hay ni siquiera segunda vuelta gobierna usted nosotros donde en el parlamento con nuestros 49 diputados Gandini el oficialismo la coalición durante la campaña marcó un frente unido en defensa de la LUC pero ahora ya pocos días después del referéndum ya se empiezan a notar algunas cuestiones internas por ejemplo en Cabildo Abierto con el senador Gandini el senador Manini Ríos planteando que el partido nacional tiene que ceder en algunas negociaciones y planteando mayor diálogo a la interna de la coalición ¿cómo evalúa usted eso? bien es la vida nosotros no somos un partido político que nos hemos fusionado somos 5 partidos políticos distintos que competimos hasta octubre que nos unimos bajo un programa de gobierno y que vamos a competir en la próxima está clarísimo que vamos a volver a competir entre nosotros por lo tanto es natural que en la convivencia haya perfiles haya propuestas Cabildo Abierto es sumamente proactivo en la presentación de ideas y propuestas ¿es incómodo Cabildo? para la coalición no a mí no me resulta incómodo para nada porque yo estoy acostumbrado a esto van y vienen y a veces estas cosas lo que hacen es afirmar las identidades de los partidos adentro de la coalición porque los partidos saben que en la próxima van a competir y por lo tanto no quieren fundirse detrás de la imagen del partido nacional que es el que ejerce el poder ejecutivo esto es natural ahora cuando yo paro yo raya y miro cómo ha funcionado la coalición bueno en todos los temas importantes hemos votado juntos todos pensamos lo mismo siempre menos la ley forestal pero no estaba en el programa de gobierno pero era importante sí, era importante pero no estaba en el programa de gobierno y el acuerdo político dice lo que está en el compromiso por el país es un compromiso de todos en lo que no está por allí cada uno tiene las posibilidades de plantear sus iniciativas y sus matices es decir no sustituimos con una disciplina de coalición el lugar natural que tiene un parlamentario de presentar y opinar lo que quiera y lo mismo un partido político salvo lo que es el acuerdo y el acuerdo ha funcionado presupuestos rendiciones de cuenta toda la crisis sanitaria la LUC la rendición todo trancada también por el tema de la coalición cómo no va a estar y la que viene va a estar trancada también pero digo la interna de coalición no en el parlamento en general sí y la que viene va a ser igual porque es la vida natural de los partidos políticos el asunto es si sacamos si tenemos rendición y si la rendición es sostenible sustentable económicamente si no estamos tocando las bases sobre la que se construye el proyecto general después este quiere más para acá este quiere más para allá y sí uno entiende que se hace de una manera otro entiende que se hace de otra y es natural somos partidos políticos distintos los asuntos sí podemos acordar o sea pueden competir van a competir pero no demasiado no pueden competir tanto que lo que se diga en este tiempo y en la campaña después sea un muro inseparable a la hora de generar acuerdos eso también forma parte de la madurez en la base de esto tiene que estar en que para que a cada uno le vaya bien le tiene que ir bien al gobierno y al gobierno le va a ir bien si le va bien al país ahora es imposible que al gobierno le vaya mal y a uno de los que los integra después le vaya bien así que ese es el punto límite de la convivencia podemos tironear pero nos tiene que ir bien a todos porque si tenés la oposición adentro está complicado pero además si un partido político se sale de los acuerdos de los que están en la coalición termina votando con el frente amplio no hay manera es bipolar el parlamento es binario si no estás acá aunque sea por razones distintas estás acá puedes jugar libre puedes votar algunas veces sí otras veces no sí pero cada vez que vota no termina votando y dándole mayorías a la izquierda pero para Cabildo Abierto eso no ha sido un problema una vez en un tema que no está en el programa de gobierno en las demás siempre hemos resuelto y ese es el límite que tiene Cabildo entonces que tenemos todos bueno no pero acá claramente el partido nacional es el gobierno pero Leonardo cuántas veces yo me he querido salir porque tengo un matiz y si me salgo yo sé dónde quedo entonces no me puedo salir puedo levantar un teléfono y hablar con el ministerio con el ministro o el subsecretario de ganadería y decirle che a mí me parece que hay que sacarle el IVA al pollo y el IVA al cerdo me parece que es un tema que hay que hacerlo ya pero no vengo acá a decirle voy a la torre ejecutiva para que me saquen la foto está marcando perfil Manini es lo que está haciendo Manini está bien y yo no le puedo cuestionar a Manini eso está bien él pertenece a otro partido está construyendo identidad yo pienso lo mismo pero lo tengo que gestionar diferente le pongo nada más que como un ejemplo porque no estoy pasando un aviso ya lo he dicho públicamente que creo que ese es un tema que hay que tomar y antes lo hablé con el Poder Ejecutivo me parece que es una herramienta que todavía está en la mano cuesta plata entonces hay que mirar también esos aspectos que no me no me son ajenos pero todos tenemos la tentación pero trabajamos para que el total funcione bien y estamos en un momento realmente complejo las propuestas de Manini sobre precios son interesantes pero hay que instrumentarla después yo vengo traigo la propuesta me dicen que sí y tengo que generar por ejemplo que la cadena comercial y sobre todo la última controle el precio y no gane dinero de determinados productos de la canasta básica y lo hago con las cadenas y capaz pero los más humildes no compran que las cadenas compran que las almacenes 6.000 almacenes y vas a encontrar una cadena en las ciudades secundarias del interior algunas capitales tampoco las tienen entonces necesito a Cambadu y Cambadu me va a decir a mí bueno ahora tengo el arroz mire no gano plata más con el arroz no gano más plata con los fideos no gano más plata con el aceite lo congelo después hay que instrumentar eso yo no puedo generar esa expectativa si no tengo atado ese acuerdo la propuesta es descartable no pero primero hay que ver si el acuerdo de introducir al Estado en las variables del mercado es posible que se concrete en la realidad son propuestas buenas pero al que le toca ejecutar tiene que decir déjeme ver ahora no hay instrumentos mucho más finos el Estado no tiene por ejemplo con las tarjetas que tiene el Mides para la gente que de verdad tiene problemas económicos para que esa gente pueda comprar más barato y no una rebaja generalizada como la que propone Manini en la cual una cantidad de gente que tiene mucho dinero no va a pagar impuestos ni y va a tenerlo sin ganancia para el comerciante gente que tiene mucho más dinero que el comerciante de repente que el dueño del almacén es decir a mí me suena una propuesta de otra época y con mucha injusticia social porque el dueño del almacén de repente tiene mucho menos plata que uno que organiza un asado de repente y para gerentes compañeros de la gerencia de la caja de profesionales por ejemplo que va a que el señor este va a ser beneficiado también por esta medida si señor eso es así no creo que comen los cortes estos que van a ser rebajados igual pero arroz van a comer ¿no? ¿qué cortes? bueno el asado pero viste que el asado está exacto no es un buen ejemplo porque el asado no, no es un buen ejemplo el asado comen todos el asado comen todos y arroz también y una cantidad de cosas no podés bajar el precio de la carne picada porque en el corte el IVA de la carne picada se termina diluyendo y ahí se te queda en el camino pero el de la carne con hueso en particular el asado lo podés hacer lo podés hacer con el pollo y el cerdo yo creo que sí es una renuncia importante pero es una proteína de consumo habitual es fácil sustituir la renuncia del Estado es una cosa pedirle al comerciante pequeño que no yo comparto eso me parece yo comparto y comparto que en las tarjetas podés focalizar mucho más hacia dónde hacia dónde vas no sólo con las tarjetas del Mides también con la compra con la tarjeta de débito podés focalizar algunas cosas porque te permite decir esto el IVA no lo paga si lo paga con tarjeta ¿no? como ya hay algunos renuncias ahí de puntos de IVA según se consuma hoy turismo hotelería entonces ahí no hay IVA se termina abril y va a haber IVA lo focalizaste bueno hay que explorar algunas de esas cosas me consta que el Ejecutivo está trabajando en esas cosas porque hay primero una sensibilidad social hay que tratar de compensarle a los sectores más vulnerables el aumento de precios en la canasta básica porque la canasta básica de alimentos para los que ganan menos forma parte del 50% de sus gastos o sea le impacta mucho a los que tenemos mejores sueldos nos impacta mucho menos porque bueno al final yo gasto el 20% de mi salario en comer entonces me impacta menos pero al que gasta el 50% o el 60% de su salario en comer le impacta mucho así que está bien que nos focalicemos así pero esto mismo lo está preocupando al gobierno cuando mira la macroeconomía porque le está generando inflación y esa inflación primero la pagamos todos segundo te mueve las variables y además genera más atrasos más pérdida salarial que es un problema que a conciencia se resolvió en el momento más difícil de la pandemia el sector privado acordó entre empleo y salario priorizó empleo y detuvo el salario eso fue en los consejos de salario y en el sector público hicimos un acuerdo con COFE en lo que no nos pusimos de acuerdo era como era la recuperación queríamos yo incluso ponerle cuánto porcentaje en cada año hasta el 2024 recuperábamos la pérdida pero la pérdida nos pusimos de acuerdo todos hicimos un renunciamiento ahora si la inflación está por arriba de lo previsto por factores exógenos pero que te pegan que son estos aumentos de precios y la inflación mundial que termina acá que no controlamos bueno tenés una pérdida de salario mayor y si encima tenemos este otro problema de impacto en los alimentos vamos a tener una inflación que no controlamos bueno el poder ejecutivo también está preocupado hasta por el control de las variables macroeconómicas o sea que es un tema central que es la principal preocupación esta es esta alguna pasa por el parlamento las menos las mayorías pasan por decisiones de administración del poder ejecutivo en diálogo con la cadena de producción y comercialización me pareció entenderle el martes y corríjame si no es así que le iba a pedir una reunión al presidente para hablar por lo pronto de fijar la recuperación de los salarios en los públicos de cómo sería me gustaría hablarlo con economía con economía porque tenemos un acuerdo de palabra y me parece que tenemos que empezar a revisar un poquito eso particularmente con los públicos es la gran crítica que se hace desde COFE respecto al tema salarial que eso no esté establecido y que por lo tanto tienen incertidumbre si se va a dar o no se va a dar yo esperaba que tuviéramos un poquito más de recuperación el primero de enero del 2022 no la tuvimos al menos como se esperaba y ahora las cosas están más complicadas hay que analizar ver un poquito si tenemos chances a mitad de año de introducir algún correctivo eso tiene que ver mucho con la recaudación de caja y las decisiones que se toman hay que mirar el global si uno dice intervengo en el mercado del combustible y subsidio obviamente que estoy usando recursos ¿verdad? podrían ir de la caja de ANCAP a rentas generales no, se los consume todo ANCAP entonces hay que mirar las variables generales a ver cuál es el margen pero creo que la sensibilidad sobre el tema salarial la tenemos que tener tenemos que focalizar el esfuerzo en distribuir un poco mejor los ingresos de una economía que venía mejorando hay que ver si todo esto no nos complica ¿no? subió la pobreza infantil ayer se conoció ese dato y como quedan dos análisis por un lado la suba en sí digamos de la pobreza infantil lo otro que se había anunciado una baja con números del semestre anterior la pobreza infantil es una preocupación central el único aumento de recursos que hubo en la rendición de cuentas fueron 50 millones de dólares focalizados allí al tema de la primera infancia después hay un montón de variables que a veces te mueven esa aguja pero ahí vamos esa es la principal preocupación de todas lo que pasa es que aumentó en el segundo semestre del año pasado en comparación con el primero y antes había anunciado por parte del gobierno que había bajado en comparación con el año anterior pero solo en el primer semestre o sea la diferencia es en los periodos que se toman para el análisis de la estadística haremos esfuerzo para que siga bajando ¿por qué subes y se volcaron los recursos para que bajen? bueno porque empezó a ejecutarse el primero de enero ese dinero yo creo que todavía ni se transfirió en la etapa de digamos instrumentación de una política social nueva que no está en ejecución deberíamos verlo en el próximo ah lo deberíamos ver capaz que en el segundo semestre senador Gandini gracias por acompañarnos como siempre muchísimas gracias que pase bien amigos actualizamos a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo aquí en Desayunos Informales desayunos